Música Cerramos un año marcado por la irrupción en nuestras vidas del COVID-19. Este virus está dejando mucho dolor en tantas y tantas personas y familias que han perdido un ser querido o han sufrido o sufren la enfermedad. También está teniendo un enorme impacto en la sociedad y en la economía. Por eso siempre hemos dicho que estábamos ante una triple crisis sanitaria, social y económica. Y que así teníamos que abordarla desde el gobierno y desde las instituciones. Con el objetivo, siempre lo hemos tenido claro, de anteponer la salud, de preservar ante todo la vida. Y de ahí que hayamos acompañado las medidas de prevención y restricción de ayudas y apoyo a quienes han resultado más afectados por estas decisiones. Nos quedan aún meses difíciles. Y es verdad que con la llegada de la vacuna nos permite abordar con esperanza el nuevo año. Vamos a tener tantas herramientas para hacer frente al virus. Y eso nos permitirá a su vez avanzar en la recuperación poco a poco de cierta normalidad. Podemos de saber que la vacuna no significa que nos tengamos que relajar en las medidas ni que vayan a acabar las restricciones. Es un paso más, pero aún tenemos que dar muchos pasos más. Desde marzo, la acción del gobierno ha estado marcada por las medidas en torno al impacto del COVID-19. Medidas de normativa, estrategia de rastreo, testeo y tratamiento del virus. Importantes ayudas a los sectores económicos más afectados. Refuerzo de los servicios sanitarios y educativos. Abordaje del nuevo modelo residencial. Y también puesta en valor de la ciencia. Que con esta pandemia ha cobrado una visibilidad que no siempre ha tenido. Y sobre todo, se ha demostrado en estos momentos más que nunca como imprescindible. Y por eso tenemos que seguir invirtiendo en ciencia, en investigación, en innovación. Esa es la base del modelo de desarrollo social y económico que proponemos desde el gobierno. La innovación, junto a la digitalización y la sostenibilidad. Y la inclusión, entendida como herramienta para la igualdad y la cohesión social y territorial. Un modelo que hemos reflejado en el plan Reactivar Navarra, en Afarroa Suspertu. Y que es también el centro de la estrategia europea del Next Generation. Tenemos una oportunidad para acelerar las transformaciones. Para impulsar las inversiones que Navarra necesita. Para dar un salto adelante como comunidad. Para ganar posiciones de competitividad entre las regiones europeas. Pero, sobre todo, para ganar en oportunidades de igualdad para todos los navarros y las navarras. Tenemos talento. Tenemos mimbres sólidos y estamos en buena posición y en buena disposición para transitar ese camino que hemos de hacer en esa transición hacia otro modelo en el que estamos. Acabamos de aprobar los segundos presupuestos de la legislatura. Y quiero agradecer el ejercicio de responsabilidad y de altura de mira de todos los partidos que han entendido que estamos en una situación extraordinaria. En la que sólo cabe hacer política útil. Contribuir al bienestar de la ciudadanía y a la mejora de los servicios y las oportunidades para el empleo. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo como sociedad en reforzar los servicios públicos esenciales. Sanidad, educación, atención a quienes por distintas razones son personas más vulnerables. Tenemos que hacer las inversiones necesarias para avanzar en el modelo innovador que nos deparará prosperidad y certidumbre para el futuro. Y tiene que ser ahora. Tenemos que seguir atendiendo la emergencia, fundamentalmente derivada de las consecuencias de la pandemia, pero sin perder de vista la planificación a un medio y a un largo plazo. Estos presupuestos son necesarios para todo eso. Y sitúan a Navarra en un escenario de confianza a efectos de gestión y de implementación de las políticas públicas. También de confianza de la ciudadanía en la política y en las instituciones. Que nos pide acuerdos, que nos pide respuestas y abordaje de los problemas. Y sólo cabe estar con la ciudadanía y caminar de su mano para diseñar y planificar el futuro. Pero también para reflexionar y participar en las soluciones a los problemas presentes. Seguimos trabajando en cuestiones fundamentales para Navarra. Como las transferencias y la profundización en nuestro autogobierno. A pesar de la pandemia, que ha ralentizado los tiempos, sin duda, no hemos dejado de avanzar. Desde la convicción de que podemos mejorar los servicios y hacerlo, como es nuestra voluntad. Desde la solidaridad y la cooperación interinstitucional. Y también desde la pedagogía y la defensa de nuestro régimen foral. Que está en la Constitución y que se ha demostrado útil para nuestro desarrollo. Y que no va contra nadie, sino a favor de la sociedad. Hemos escuchado discursos contrarios a nuestra foralidad. Pero también discursos de polarización, de crispación, cuando no de falta a la verdad. Ante esos intentos de desestabilizar el sistema, el gobierno va a responder con serenidad. Con convicción democrática y con políticas de convivencia. Por eso, quienes ni siquiera dan la oportunidad al consenso en una materia altamente sensible. Tienen difícil explicar que prefiere seguir el camino de la confrontación al de la reconciliación. El encuentro, el diálogo, el acuerdo y la memoria. Una de las grandezas de la buena política es saber rectificar. Y por eso espero que quienes se fueron del plan de convivencia sin ni siquiera empezar a trabajar. Reflexionen y vuelvan. Porque sin convivencia no hay prosperidad. Y la ciudadanía es muy clara a este respecto. La ciudadanía navarra es plural y se reconoce a sí mismo en esa pluralidad y en esa diversidad. Por eso valora los acuerdos. Y no entiende que pudiendo avanzar en calidad cívica y democrática, se opte por la polarización y la exclusión. Y también apelo a que en el año 2021 sea un año de serenidad, de altura institucional. El año en el que tengamos un plan de convivencia que contribuya a ese impulso de Navarra, generando un entorno de confianza ejemplar en la manera de convivir. Que es también fundamental para vivir mejor, para atraer inversiones, para atraer talento y para que Navarra, la marca Navarra, cobre fuerza más allá de nuestra comunidad. Una marca que se alimenta de intangibles como el talento, la audacia, la valentía en las políticas públicas, la decisión empresarial, el trabajo, el compromiso con el desarrollo igualitario, la prosperidad, la convivencia pacífica y la confianza en el sistema. Todos somos corresponsables de esa construcción, de esa marca o de su deterioro. Hagamos más Navarra. Hagamos mejor Navarra. Y concluyo con dos mensajes. El primero. El recuerdo a todas las víctimas del COVID y a las que aún nos quedan por llorar y acompañar. Esta terrible pandemia nos ha arrebatado cientos de vidas y nos ha dejado y nos dejará aún mucho dolor. Por eso tenemos que seguir siendo responsables, mantener las medidas de prevención y resistir la dureza de las restricciones aún unos meses. Cuidarnos es la mejor manera de cuidar a los demás. Y no olvidemos nunca que cada vida cuenta y que cada vida vale. Y segundo, una vez más quiero dar las gracias a los y las profesionales de tantos sectores que desde que comenzó la pandemia nos han facilitado la vida y nos han atendido. Empezando por los sanitarios y sociosanitarios que además han recibido este año la medalla de oro de nuestra comunidad. Siguiendo por los profesionales de seguridad, emergencias, logística, atención al cliente, limpieza. Tantos y tantos trabajadores y trabajadoras que superando sus propios miedos y con estrictos protocolos han estado siempre ahí para que no nos faltara lo esencial y para que los servicios y las empresas siguieran funcionando. Gracias por supuesto a los cientos de personas voluntarias que han puesto su tiempo y experiencia al servicio del conjunto de la ciudadanía, al bien común de Navarra. Gracias también a los navarros y a las navarras. Sé que estáis haciendo un enorme sacrificio estos meses y que aún quedan unos cuantos meses por delante hasta recuperar esa normalidad que tanto deseamos. Pero tenéis que saber que vuestra responsabilidad está siendo la herramienta fundamental para luchar contra el COVID-19 y que al esfuerzo tendrá la recompensa de las vidas salvadas y la salud protegida. También la de la resistencia de nuestro sistema sanitario y de sus profesionales que aunque están agotados siguen adelante porque han de atender no solo los enfermos del COVID-19 sino al resto de personas que necesitan atención sanitaria. Con nuestros actos contribuimos a evitar contagios y también a que el sistema aguante y pueda seguir atendiendo otras patologías. Gracias Navarra por la generosidad, la solidaridad y el compromiso con nuestro presente y nuestro futuro. Juntos estamos pasando esta dura situación y juntos saldremos de ella. Porque juntos vivimos el presente y juntos construiremos el futuro. Ánimo, fuerza y adelante. En mi nombre y en el de todo el Gobierno, Urte Berrión, feliz año 2021. Que venga, sobre todo, con salud. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernua.